qué traes a mi gente mire nomás donde ando ahora andamos aquí por la merita por el merito aquí por esta el eje de ale este es el eje vial me van a las oficinas de gobierno que no ha venido a estas áreas aquí aquí sean varios varios cuarteles que se arreglan y divorcios y arreglan aquí varias varias cosas así es mi banda mire nomás oficinas del gobierno de aquí del eje vial mi banda que no ha venido por estos sectores por estos barrios vamos a dar un volcón por aquí que no ha venido por acá que no andamos por estos barrios mire nomás mire nomás burritos, sodas, aguas y de tocho cuando ande por acá no hombre, aquí va a encontrar hasta almuerzo y de tocho no ha venido por acá no ha penado por acá no ha venido por acá nao Venganse, vámonos Saludos a toda la banda Aquí andamos Echándole bastantes ganucas cucas Los burritos, miren más Los burritos y de todo hecho, marocho Aquí sacan paz Varios trámites, mi banda Huele bien rico, huele riquísimo ¿Quién andó por estos barrios, mi gente? A ver, díganme por ahí Ponganles comentarios a luz para toda la banda Para toda la pliega de allá de Estados Unidos Vámonos para allá, mi banda Vamos a dar un volteón por estos barrios, mi gente Quién ha venido aquí a las oficinas de gobierno, mi gente A iré nomás A ver Así es, gente, miren nomás Andamos aquí por la En la Merititas En la Poder Judicial del Estado Miren nomás Las muertas de Juárez Las crucecitas ahí, miren Así es, mi banda Miren nomás aquí andamos Echándole bastantes ganas Con toda la bandita Estamos aquí Echándole de Golín Pompín Vamos a echarle mucho power Para toda la gente Que venga por acá Por estos barrios Miren nomás Para que se acuerde Cuando venía por acá Vámonos para allá, mi banda Pues vamos a llegarle para acá Para estos barrios Espero y sea de su agrado Todo esto Todo esto De Golín Pompín Power Así es, mi banda Miren nomás Saluditos para toda la banda Miren nomás Qué bonito contenido Les traigo Ahora es miércoles Miren nomás Qué bonitos días Están muy bonitos Los días Por acá Por estos lados ¿Cuánto es negra? ¿Cuándo eres? Puerta negra Ahí hemos salido No 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 Él se acuerda cuando venía por aquí a sacar papeles Yo me vine a casar Por acá No, hombre No se case Porque después Se anda descasando Mejor que ese Sí, así como está No sé No se case Porque después Van a andar aquí Sacando papeles Y toda la cosa ¿Eh? Pues aquí andábamos Gente Miren nomás Todo el sentido Que hay por aquí Ese Vienen a sacar Del placas La La esta De La de No Antecedentes Penales Ande No Mejor no Onde No hay mucha gente Son como unos 500 Gente La neta Como 500 Gente Más o menos Vamos Pues mi gente Pues andamos aquí Echándole bastantes Las ganas 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 Saludos 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 allá Para los Estados Unidos Ahí están las oficinas De EGOVE De gobierno Y de todo el estado ¿Quién ha venido a sacar A sacar este papel Es aquí A ver Coméntenme Vámonos pues Se les acabó el trabajo Oiga Oiga Que onda A ver Que alguien me explique La otra vez Tuvió por ahí Un grupito Que Ah no No Quién sabe Un grupo norteño Un grupo norteño Y me le pusieron Copies ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Mi Quintín Así es mi gente Vámonos para el chuca Ay 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 La verdad que sí Ya quisiera yo andar por allá Por estos lados Hay mucha gente Arreglando documentos Y que vámonos a arreglar Y que para allá Y para acá Se me faltaron los papeles Y toda la cosa Se les acabó el trabajo Por este sector que andábamos Pues ya les di una vueltecita Eh mi gente Para que usted se acuerde Cómo está la jugada por aquí Todo esto es de aquí De las oficinas del gobierno Mi gente Si se acuerda cuando venía Por estos lados La verdad que sí Ahorita les voy a mostrar Hasta donde está la gente Que viene a sacar Las papelerías Placas de carro No Varios documentos Mi gente Pues así está la cosa Mi banda Mira no más Divorcios De todo No hombre Sacan aquí De todo Así es Vámonos pues Ah si está Mucha gente Mi gente Miren más Se me hace que cae la vuelta Ahí de todos Aquí están las puertas Aquí Si De todos De todos De todos Ahí pregunté Pero si Tengo entendido Que ahí Así es Así es mi banda Miren nomás Venimos aquí A dar un volteón Por estos lados Ya por ahí sacamos Sacamos un vedito Más o menos Espero que este vedito Sea de su agrado Miren nomás Acompáñenme Gente Miren nomás Anden Anden Para arreglar Los de papel De esa edad Que es lo que Se de batalla Machine Vámonos pues Mi gente Pues Muchas gracias No se me agüite Ya sabe Pásele bonito Pásele bonito Y No se quede Con Con las ganas Y ya sabe Que no se deje Cuídese Vámonos Vámonos Ya les paseé Ya les paseé Ya está Neta que ya hasta Me mareé Porque les traigo De tocho Saludos Gente Vamos a echarle ganas Pues Cuídese Buenos días Buenos días Cordiales Cordiales Para toda la gente De allá De la comarca Lagunera Cuídese Cuídese De todo mal Protéjese Ya sabe Aquí andamos Echándole ganas No se me agüite Cómo le Cuídese Cómo le Vámonos Mi gente Cuídese Hasta la próxima Ya sabe Llegamos al final De este video Y espero Que sea de su agrado Ya sabe Pásele bonito Muchas gracias Hasta la próxima Bye ¡Bye!